Este es el séptimo encuentro de programación que tenemos este año, en donde nos estamos preparando constantemente para llegar así a la Maratón Nacional, en donde nos enfrentamos a los mejores programadores de Colombia, para buscar un cupo en la Maratón Suramericana y poder pasar a la mundial. Hoy estamos acá en el Poli recibiendo la séptima parada de CCPL, es la encargada de fomentar todo el tema del algoritmo y la programación a nivel universitario en Colombia. Y hace parte de un ciclo de competencias que tenemos y que van a culminar dentro de poco, pero los puntos más altos van a ser en septiembre y en noviembre. ¿Por qué septiembre y noviembre? Porque en el septiembre tendremos la Maratón Nacional de Programación. De la cual tendrán los clasificados para que compitan en la Maratón Regional Latinoamericana de Programación, que es en noviembre. Esos eventos son bien importantes para nosotros, porque el Poli desde hace unos cuatro años es el anfitrión para ello. Es encargado de tanto de recibirlos logísticamente como técnicamente. Entonces es bien importante desarrollar este tipo de actividades y que el Poli sea pionero y que se distinga sobre otras universidades en Colombia en este tema. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano